... ... ... ... ... ... ... ... Pretende ser un acto de solidaridad y de denuncia y sobre todo de apoyo a estos dos compañeros que van a ser juzgados... ...hoy por vender en la calle, por ejercer la venta ambulante, que es una actividad... ...eh... ...que no solo no está reconocida, sino que está criminalizada y que ha sido repenalizada... ...con la reforma del Código Penal, que además recordemos que es una actividad empujada a los márgenes de la irregularidad... ...que es una actividad que está criminalizada y perseguida y que este colectivo sufre persecución y criminalización... ...como este, bueno, es un terrible ejemplo. Que a ellos se les va a aplicar la anterior ley, no la nueva... ...porque fueron detenidos en 2013, pero que aún así, a pesar de aplicárseles el antiguo código... ...gracias a unos peritajes que están basados en el precio del producto en tienda y no en la manta... ...se les aplica delito y además se les pide indemnización a las marcas a pesar de que ellas no estén personadas en el caso. Que además queremos recordar el cruce perverso que tienen las personas extranjeras afectadas por la ley de extranjería... ...que para ellas la existencia de antecedentes penales les impide la regularización o la renovación de sus documentos... ...que eso puede suponer en la práctica incluso la expulsión, bueno, el internamiento en centros de internamiento... ...y esto tiene especial peso y especial gravedad. Y por último recordar que, bueno, que diversos colectivos sociales y de apoyo como juristas artistas... ...en su día iniciamos diversas campañas de despenalización del TOG Manta... ...porque se señalaba, como se sigue señalando ahora, que hay un uso desproporcionado del código penal... ...no sólo porque se vulnere este principio, el de proporcionalidad, sino porque se vulneran... ...el de mínima intervención, el de lesividad y muchos otros. Que hoy asistimos con tristeza a una nueva repenalización de esta y otras actividades... ...y asistimos a nuevas formas de criminalización y represión contra un colectivo... ...que está empujado a los márgenes invisibles del sistema y no podemos ni debemos tolerarlo... ...y que por eso estamos hoy aquí dando este apoyo. Gracias por ver el video.